Es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pueblo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo alarren a los brazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Eso ocupamos, gente. Vecinos, ¿cómo están mis amigos? Excelente tarde para todos. Soy su amigo Alex Sabido, transmitiendo para ustedes hoy, sabadito, 7 de septiembre. Pues, para no sorprendernos, como siempre, los pañaguados. Esta diputada local de Aguascalientes es tendencia nacional en estos momentos por lo que acaban de escuchar. Chulla Díaz, senadora, perdón, no diputada, senadora del PAN, llamó la señora a linchar a quien no vote en contra de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel. Gerardo Fernández Noroña sabemos que ahora es el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado y él no dejó pasar esta situación. Escribió, en mi condición de presidente de la mesa directiva del Senado mexicano, presentaré una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la legisladora Chulla Díaz. Es mi responsabilidad, dijo Noroña, garantizar la integridad de cada integrante de la Cámara de Senadores. Estas palabras de esta señora, que para ella fue, así porque soy grosera y así lo digo, no, la señora está incitando a la violencia para agredir a todo aquel senador que no vote en contra de esta reforma. Estos son los panistas, mis amigos, que nos mienten todos los días diciendo que quieren un México en paz, diciendo que el presidente López Obrador es un tirano. No, son ellos. Yo no sé si no se muerden la lengua cuando hablan estas personas. De verdad es absurdo. Incluso se escucha la vocecita de alguno de los que está escuchando que dice, claro que sí, así es. Están de acuerdo con este pensamiento. Ahora Mendieta comenta, firme querido presidente de la mesa directiva, todo el apoyo. Otra persona dice, terrible, llamado, súper irresponsable, así es, el que hace la senadora Chulla Díaz. No están los tiempos para eso. Compañero Noroña, dice otra persona, le pido que ejerza su papel para conservar intacta la integridad personal, física y mental de los senadores de la actual legislatura. Es un imponderable que no suceda esto, que no ocurría desde 1854, dice, durante la revolución de Ayutlán. Esperamos sus prontas acciones. Muchos de los mensajes, la gran mayoría de los mensajes, están evidentemente en contra de las palabras, el posicionamiento de esta señora. Vamos a escucharlo nuevamente, mis amigos, desde otro ángulo, dice por acá. Pido al presidente del Senado, Fernández Noroña, que promueva un punto de acuerdo para inhabilitar el voto de senadores panistas y priistas sobre la reforma judicial debido a coacción violenta de Chulla Díaz, Claudio X. González y medio como el de Ciro Gómez Leiva. Bueno, esa es la opinión de una persona de las redes sociales. Ahora sí, escuchemos nuevamente a esta mujer incitando a la violencia. Lo linchen al pendejo, es en serio. Así como es y así como soy yo, de malhablada, que lo agarren a chingadasos y que le den con todo el buen que no vote en contra de esta reforma. Eso ocupamos gente con decisión y firme y que estemos ahí porque no vamos a votar a favor. No, bueno, el votar en contra es completamente aceptable. Ellos lo han dicho. Nosotros sabemos que el PRIAN no va a votar a favor de la reforma. Eso nos queda muy claro. Pero de eso a pedir que linchen a los legisladores hay un abismo enorme. Andrea Chávez incluso lanzó un video y dice ella, hace unas horas la senadora panista de Aguascalientes hizo un llamado a linchar y a golpear a quienes votaremos a favor de la reforma judicial. Ni me asusta ni me sorprende. Es lo que les comenté al principio. Ya no nos sorprenden. Es la derecha violenta de toda la vida. Es a la que combatimos todos los días. Dos cosas le voy a decir. Escuchen a Andrea Chávez. Hace unas horas la senadora panista del Estado Aguascalientes hizo un llamado a linchar y golpear a quienes votaremos a favor de la reforma al Poder Judicial. Aquí te lo muestro. Es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo agarren a chingalazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. ¿De verdad esos son los que están pidiendo diálogo permanente, respetuoso, un debate de altura? ¿Esos son los representantes de la oposición responsable de México? A esa senadora le digo dos cosas. La primera es que sus palabras nos comprometen aún más con el pueblo de México, porque un 80% de las y los mexicanos está a favor de aprobar esta iniciativa. Y en segundo lugar, queda claro que son ellos quienes dividen, polarizan e incitan al odio y a la violencia. Carlos Puebla cantaba, como no tenían razones, tenían que usar la fuerza. Y yo le añadiría, tampoco los votos. Muy bien, allá está el mensaje. Completamente educado, sin insultos, sin grosería, pero destructor para esta senadora, la señora Chuy, creo que se llama, ¿no? Como le digo, la verdad no la conocía, pero sí totalmente indignante que Chuya, Chuya Díaz, se haya expresado de esa manera. Y que, pues no solamente ella, también les presenté en Pregoneros 4T Noticias este video que lanzó el diputado Arturo Ávila. Él nos comparte a propósito, perdón, a propósito del video de la senadora de Aguascalientes que acabamos de ver. Acá hay otro ejemplo de violencia en la que actúan los panistas. Están muy enojados porque se les acabaron los privilegios. Si no alcanzaron a ver en Pregoneros, aquí se los presento. Muy bien, este porro. Ya me cantó ahorita hasta un pleito. Lo que quieras, pues ahora le... ¿Qué pasó, diputado? ¿No dijo eso? ¿No está grabado ahí? Ustedes no conocen mi historia, ya vi que soy. Sí, desde el blog y se les pasa. ¿De qué hora qué tiró? ¿Cómo que? No, no sé, exactamente. Lo vas a conocer. Orgullosamente. Orgullosamente. Nos sorprende la soberbia y la presunción. Le tienen miedo al pueblo de México. Le tienen miedo a la espalda. Déjenme hablar, por favor. Se lo pido, por favor. Ustedes vienen de asociarse con lo peor, su expresidente Felipe Calderón. Un genaro garcial y un asociado con el Chapo Guzmán. La corrupción más grande que se ha visto. Le declararon la guerra a nuestro país y se les olvidan. Nosotros nos parece que lo que quieren Morelos es llevar este tributo al presidente para entregárselo antes de que se vayan. Que de veras es increíble la cantidad de mentiras que dice por el mundo. ¿Vienen pero con todo? No, no, se le nota. No le responde. Se le nota. Se le nota. Sí, no le responde a nadie. Exactamente, no le responde a nadie. Menos al pueblo de México. Fíjese, usted decía ahorita, compartimos la australia republicana. ¡Fueron gobierno! ¿Por qué no lo hicieron? Ah, ahora sí la compartimos, ¿no? Ahora sí somos demócratas. Es que el Congreso va a poner otras 10 propuestas y el Ejecutivo, sí, efectivamente las va a poner. Y en su preocupación, también demuestra que sabe que nosotros vamos a sentir Morelos durante muchos años. Le doy a quien le doy. Bueno amigos, allá está el otro ejemplo de violencia. No tienen argumentos, se quedan sin argumentos, pues recurren a eso. Pensó tal vez que no se iba a escuchar o que Arturo Ávila no se iba a dar cuenta, pero sí le dice, pues cuando quieras, cuando quieras, como quieras, porque hablan y siguen insistiendo. Usó la palabra tributo, es un tributo al presidente López Obrador. No es ningún tributo al presidente. No es ningún tributo al presidente. Es acatar la orden que le dio el pueblo mexicano al partido Morena. Porque si votamos por ellos, es porque queremos una reforma al Poder Judicial. Entre muchas otras reformas que vendrán, seguramente. Así que una vez más queda comprobado que la derecha del país se mete el pie sola. No es necesario ni siquiera que Morena los ataque o los confronte, no. Ellos solitos tienen a personajes como esta senadora suficiente. Con este pensamiento, esa es la ideología panista, se hunden cada día más. Pero bueno, así están las cosas. Ellos siguen apoyando a la señora Norma Piña y a ese corrupto Poder Judicial. Porque siempre hemos señalado que esta reforma es para hacer todo lo posible por desaparecer la corrupción. No para desaparecer al poder, la corrupción del Poder Judicial. Pues amigos, hasta aquí la información. Muchísimas gracias. Les agradezco como siempre su compañía. Les mando un gran saludo, pasen un excelente fin de semana y no olviden suscribirse a nuestro canal. Compartan la información. Por mi parte sería todo. Nos vemos.